Sobreviviendo 100 días en Minecraft con 100 suscriptores, el plan es muy sencillo, ver qué tan lejos podemos llegar. Haremos construcciones épicas, tendremos batallas legendarias e incluso raidearemos un buen de lugares. Si quieren ver cómo es que logramos hacer todo lo que están viendo, pónganse cómodos y disfruten de este video. Por cierto, un saludo a esta persona que me sigue en Instagram. Iniciamos en 3, 2, 1, ¡son libres! Tengo un plan para que todos nos podamos chetar rápido y tengamos un buen de herramientas y armaduras tochísimas. Lo único que tenemos que hacer es tener aldeanos infinitos. De primero vamos a ponernos full hierro, es lo básico en cada mundo. Y si se puede también nos ponemos full diamante, ¿por qué no? Ojo que aquí tenemos cueva buena, aunque eso sí, a alguien aquí ya se la está explorando toda. Esta capibara, esto parece fácil pero realmente no lo es porque como somos un buen de personas, todos los recursos son limitados. Con trabajo ya encuentro un poquito de hierro. Tendré que ir a otra cueva, una donde no haya nadie, esta se la está comiendo esa capibara. Mataron a todos los animales que estaban en la zona y se acabaron la comida. Y no soy el único, hay gente aquí que se está muriendo de hambre. ¡Yay! ¡Nos dieron comida! ¡Vamos! ¡Qué grande! De vez en cuando en el océano se generan barcos y estos tienen hierro, así que si encuentro uno lo voy a explorar. Mapa del tesoro me sirve. Y de este lado, nada importante. Un poquito de zanahorias, trigo, esto me puede servir. Vayamos a este lugar, es al norte. Si no estoy mal, el cofre debería estar por acá. Sé que el cofre está en la parte de aquí abajo. Soy hacker. ¡Yay! ¡Dos diamantitos los primeros! Y es cierto, tengo aquí un poquito de armadura. Bien enchafa, pero tengo un poco. Estoy 100% seguro que por aquí debe haber una buena cosa sin explorar. Me alejé bastante, así que estaremos tranquilos. Empezaré a hacerme también un poco de mejor armadura. No me lo creo, aquí ya hubo gente. ¡Qué rápidos! Y eso que estoy bien lejos. ¡Chale! Venía a ver este portal en ruina y aquí hay un buen de personas. No me lo creo, tiene todo ya bien looteado. Es más, estos ya se están yendo al nether. Es el día 3, son unos exagerados. Necesitamos hacernos un pico de hierro, unas botas y una pechera. Lo que sería un total de 15 de hierro. Nos quedamos a muy poquito de conseguir lo que necesitábamos. Mientras me voy a poner a calentar eso y me haré un pico de hierro para la siguiente cueva. ¡Ojito! ¿El pato de MC? Vamos a darle un poco de comida a nuestro compañero por si tiene hambre. ¡Gis, amigos míos! Conseguimos el hierro suficiente como para tener toda la armadura. Cada vez estamos mejor y de hecho esta cueva está grande así que voy a ver si puedo encontrar diamantitos. Tenemos dos así que si consigo uno extra para el pico me vendría bien. Nada, chequense esta cueva que encontramos, es increíble. Diamantes, 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 diamantes. ¿Dónde están los diamantes? Dios mío, hay escasez. Tristes noticias. No encontramos ni un solo diamante en esa cueva y estaba enorme. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, ni el cofre, hasta el cofre se llevaron. Han pasado 7 días desde que se creó el mundo. Vamos al spawn a ver qué tanto se ha encontrado. ¡Ahora! Hay alguien aquí ya full diamante del user. Oigan, ahorita que lo pienso, ¿por qué minar diamantes cuando les puedo pedir diamantes a mis compañeros? ¡Vamos, diamantes! No me lo creo. Llegamos. Y parece ser que hay bastante gente por aquí. Ya tienen zona de árboles y una zona de cultivos. Y unos que otros incluso ya hasta empezaron a hacer sus casas. No rompan, haremos el almacén, please. ¡Oh, están haciendo el almacén aquí! ¡Qué god! El Squinix es el que se está encargando de hacer esto. ¡Hola! ¡Más diamantes! ¡No me lo creo! ¡Mis esclavos! Todos estos son mis esclavos. Suscriptores, no esclavos. Vamos a regalar nuestra pechera. Este pico de hierro ya no lo voy a necesitar. Me voy a hacer uno de diamante ahora. Que la agarre ahí el que quiera. No estaría mal empezar a traer aldeanos para poder chetarnos. Ya que la escasez de diamantes es bastante. Donde todas las personas se pueden a lootear todo. De suerte, unas personas ya encontraron una aldea. Así que me voy a dirigir hacia ahí. Para poder traer aldeanos de allá hasta acá. Lo vamos a hacer por el Nether. Así que construiré un portal súper gigantesco aquí. El portal principal de la base. Necesito como unos 40 de obsidiana. Ya que quiero hacer un portal sumamente gigantesco en el centro de la base. Que sea nuestro portal principal. El que todos vamos a estar utilizando. No sé cómo, pero un jugador me encontró. Vamos a darle un pico de diamante. Que se ponga a chambear también. Póngase a picar. ¡A picar obsidiana conmigo! Así me gusta. Miren eso. Esclavizados los tenemos a los suscriptores. Ya terminamos de picar toda la obsidiana. Johnny, por tu recompensa. Aquí tienes 11 chuletas. Pásame la obsidiana ahora. Muchas gracias. El portal al Nether. Lo vamos a tener justo aquí en medio. Tiene que ser grande. Que sea fácil de ver para todos. De este tamaño creo que sería más que suficiente. Vamos a echar un vistazo a ver cómo se ve. Pedernal. Lingote de hierro. Y aquí tenemos el encendedor. Nuestro primer portal al Nether. Chale. Nos dejó en el bioma del basalto. No está tan mal. Pero no es lo mejor. Creo que el mejor lugar para el portal sería ponerlo justo aquí. Este portal lo podemos ir apagando. Ya tenemos el de aquí atrás que está mil veces más grande. Si entramos y nos deja donde el otro portal. Significa que todo salió bien. Nice. Efectivamente. Todo salió bien. Ya que tenemos el portal principal. Podemos ir a la aldea que encontraron los otros jugadores. Y traer aldeanos de ahí hasta acá. Ya que están bien lejos. La jugada es que los tengamos aquí en el spawn. Que es donde estamos viviendo la mayoría. Para que así podamos tener recursos bien fácil. Tengo que ir a las coordenadas 1175, 71, 383. Y por cierto no lo había dicho. Pero los días están en la parte de aquí arriba de la cámara. Creo que es muy obvio que están ahí. Pero por si no se habían dado cuenta ahí los tienen. Ojito. Que aquí hay unas personas traijarreando. Miren eso. Tienen portal al Nether. E incluso una granja de aldeanos. Estos son de los rápidos. Tenemos que hacer un camino. De aquí hasta la base. Que si no estoy mal sería para la dirección de atrás. ¿What? Le di a un ghast invisible. Este portal. Hay que pasarlo unos cuantos bloques más arriba. Para que a la hora de llevar al aldeano se nos haga más fácil. Tenemos que ir a menos 30, 67, 55. Ahí está nuestro portal gigante. Es un camino largo. Pero llegaremos. Ahí ya está nuestro portal. Hemos llegado. Estuvo difícil. Hicimos un super tunelzote. GG, gente. Lo conseguimos. Ya tenemos todo el camino listo para atraer a los aldeanos. Empecemos con la esclavización de calvos. Cómo me encanta esto. Buena, señor. Usted no. Usted no. Usted retroceda. Usted está chiquito, pero igual puede ir. ¿Por qué no? Aplicaremos esta jugada. La vieja confiable. Nunca pasa de moda. Activas la palanca con el pistón y ya subieron un bloque. A veces se buguea, pero simplemente lo vuelves a bajar. Lo vuelves a subir. Y ya está. Y como esta es la nueva versión, directamente nos podemos meter al barco con el aldeano. Eso está súper buenísimo. ¡Hola! Y creció. Primer aldeano con éxito total. Hay que echar un vistazo a ver qué tanto ya llevan. Esta casita de aquí no se ve tan mal. Me gusta. No va a agarrar nada. Me dijeron que ya terminaron el almacén. Hay que ir a checar a ver si es cierto. Oh, pues está bastante bien para comenzar. Me gusta. Vayamos a por el otro calvito que nos hace falta. Díganme si hay algo más épico que no sea secuestrar a aldeanos. Es que esta es mi pasión. No sé, estos calvos. Como que les brilla mucho la calva. No sé cómo explicarlo, pero como que tengo la necesidad de esclavizarlos y tratarlos mal. Espero no ser el único que piensa así. Ya tenemos a los dos aldeanos listos para poder hacer una granja. Granjita de aldeanos es la que vamos a hacer. Nos va a servir a todos. Necesitamos vidrio, madera, camas y polvo de huesos. Si no estoy mal, esas son de las cosas que necesitamos. Así que las van poniendo aquí. ¡Todos a recolectar madera! Ores, Quenix. Muchas gracias por tu servicio. Esto es como tener aleys, pero mil veces mejor. Ahora necesitamos lana. Así que hay que hacer una zona de ovejas. Este man irá por las ovejas. Mientras, yo me voy a encargar de la construcción de la granja. Voy a ver si hay un poquito de tierra aquí en los cofres comunitarios. Yay, tierra. No es mucha, pero sirve. Vamos a hacer la granja cuátruple de aldeanos. Un clásico. Todo el mundo la conoce y es fácil de construir. Esa misma forma que hicimos aquí. Vamos a replicarla otras tres veces aquí a los lados. En lo que yo construyo, mis esclavos recolectan la tierra por mí. Acá están dejando más tierra. Muchas gracias. El Lenin se sabe de esta granja porque la está construyendo aquí justo al lado mío. Eso me sirve así. Hacemos todo mil veces más rápido. Ya terminamos toda la parte de la tierra. Así que ahora sigue la del vidrio. Tendremos que ir a recolectar arena. Esclavos míos, vayan por vidrio y por carbón. Mientras que uno se encarguen de hacer la parte de aquí abajo. ¡Hola! Aquí nos tejieron un buen de arena y carbón. ¡Qué god! Vamos a dejar todo en los cofres y vamos a por más. Aquí tenemos agua. Lo que quiere decir que hay arena cerca. No sé si sea necesario recolectar más arena, pero uno nunca sabe. Hago mi pequeña contribución también. Parece ser que la zona de hornos está lista. Nada más hace falta calentar la arena que la tenemos acá. Me da mucha risa que las personas literalmente hicieron la parte de abajo como siempre el agua en mis videos. Estos man son unos expertos 100%. Tenemos que empezar a poner las losas justo acá para que podamos colocar agua y así asar absolutamente todo para después poder colocar cultivos. Lo bueno es que la gente ya sabe de qué va esta granja. Esta de acá será el lugar donde vamos a tener las camas. En lo que la gente recolecta la lana para las camas, voy a empezar a rodear todo. Me las están aquí pasando. Tenemos que rodear toda la granja con vidrio con dos de alto. Parece ser que los conductos los están haciendo bien. Nada más habrá que replicar lo mismo otras tres desde aquí al lado. Estas zanahorias son sumamente importantes. Son las que vamos a utilizar para que los aldeanos se reproduzcan. Ojito. ¿Alguien me quiere regalar diamantes? Muchas gracias. Pues ya que me trajeron aquí unos cuantos diamantitos, una vez me voy a hacer el casco y las botitas que me hacían falta. Me puse full diamante y sin necesidad de ir a minar. ¡Qué buena onda! Vengan, les regalo esto que me sobró. Estamos yendo bastante rápido, la verdad. Nos estamos coordinando bien. Ya que terminamos de poner todos los bordes, voy a empezar a poner el techo de una vez. Hay personas que ya hasta están empezando a colocar las trampillas en esta parte de aquí. Si no saben cómo funciona esta granja, en un ratito les voy a explicar cuando la terminemos. Bien, aquí hay personas que ya están empezando a tener animales. Eso me gusta. Aquí tienen sus pollitos. E incluso hay alguien que ya hasta tiene un armadillo. Ya tenemos ese lado, este otro. Y ahora este último, GG's. Voy a empezar a colocar las trampillas. Con eso tendríamos todas. La mitad de la granja ya está hecha. Tenemos que empezar ahora a colocar losas en la parte de aquí arriba. Genial. Ya tenemos el techo listo. Las losas, las trampillas. Solamente nos queda hacer la zona de los túneles de aquí abajo. Ya estamos a nada de terminar esto. God, entre todos lo terminamos bien rápido. Pues GG's, amigos míos. Terminamos de hacer la granja cuátruple de aldeanos. Es muy fácil cómo funciona y apuesto que más de uno ya sabe cómo es. Ponemos dos aldeanos en cada módulo. Son cuatro en total. Y ahorita lo que vamos a hacer es que les pondremos chambas. Exactamente las chambas que les vamos a poner van a ser estas. La de los compostadores. Eso va a hacer que los aldeanos sean granjeros y siempre estén rompiendo estos cultivos constantemente. A la hora de hacer eso, los aldeanos se van a pasar la comida y eso va a hacer que tengan hijos. Luego los aldeanos bebés pensarán que esto de aquí es suelo y caerán los bobos. Se irán por estos túneles hasta caer en la parte de aquí en medio. Y luego los vamos a poder utilizar para lo que nosotros queramos. Fácil, ¿no creen? Solo hay que subir dos aldeanos ahora que de hecho ya hasta los están empezando a traer. Ya está, entró el primer aldeano con trabajo pero entró. GG's, al fin lo conseguimos. Dos aldeanos. Este tiene chamba pero es porque está bugueado. Lo trajimos de muy lejos así que lo más probable es que se reinicen un rato. Pues chequense cuál va a ser el plan. Ya todos están al tanto. Vamos a esperar a que estos aldeanos tengan bebés. Cuando eso pase pasaremos los aldeanos bebés a estos otros módulos. Para que así tengamos los cuatro funcionando al mismo tiempo. Hola, aquí me trajeron un buen de vías. Y hierro, muchas gracias. Ya nos hemos puesto todos los que están aquí de acuerdo para construir la granja de hierro y hacer el trading hall. Así que vamos a recolectar muchísima piedra. Vamos a buscar una zona para hacer la granja de hierro. Yo creo que lo mejor sería hacerla en la parte de acá atrás. Bueno, me voy a encarar de la construcción. De primero tenemos que hacer un círculo gigante. Hay varias personas que igual se saben esta granja y me están ayudando a construirla. Así que capaz la terminamos rápido. Vamos a rellenar todo este suelo. Ya tenemos todas estas corrientes listas. Llegan hasta la parte del centro. Así que ahora solo sigo a hacer los módulos. Que de hecho ya hay personas construyéndolos. Voy a echar una mano arriba. Y ahorita que lo veo hay alguien hasta allá haciendo una granja de mobs clásica. ¿Qué hace ese man hasta allá arriba? Creo que nos puede llegar a servir así que está genial. Esta de aquí será la zona de los módulos. Esta granja de hierro igual es un clásico. Así que ya más de uno la debe de conocer. Si no, de todas maneras yo les explico cómo funciona. ¡Tarán! Corrientes de agua de la parte de arriba listas. Esta granjita de hierro la vamos a hacer de tres módulos para que lo tengan en cuenta. Con eso estaremos más que sobrados. Y no sé por qué, pero hay un buen de gente haciéndose casas en los árboles aquí enfrente. Nos volvimos monitos todos. Entre todos aquí estamos chambeando. Chéquense esa locura. Un buen de personas aquí. Y unos que simplemente vienen a ver. Estos son el apoyo moral. Hay unos que no construyen nada literalmente. Solo están aquí adorno en el mundo. ¡Tarán! Los tres módulos de granja de hierro. Casi terminados. Esto va a ser una locura. Tendremos hierro de sobra. ¿Y saben qué es aún más loco que solamente una granja de tres módulos? Así es, gente. Vamos a recrear todo esto que acabamos de hacer aquí. Justamente al lado para que tengamos seis módulos de granja de hierro produciendo al mismo tiempo para todos. Con eso ahora sí vamos a tener de sobra. Esto será una locura. Pero con seis módulos estaremos sobrados. Alguien acaba de iniciar una invasión en la base. ¡No me lo creo! Espero no se hagan a morir los aldeanos que tenemos allá arriba. Hay un buen de personas muriendo por los de la invasión. Algún día podrán, estoy seguro. Chéquense esto. Ya nació el primer pelón. ¡Qué buena onda! Será perfecto para la granja de hierro. Están saliendo un buen de pillars aquí al lado por culpa de los que hicieron la invasión. ¡No! Murió uno. Intentemos ayudar un poquito. ¡Dios! ¡Murió alguien enfrente nuestro! Pobrecito. Y le están robando sus cosas. Murió otro. Aquí está el pueblo. El pueblo me necesita. ¡Tomen pan, pueblo! Prepárense, todo mundo. Ahí vienen. ¡Ojito! Que alguien está haciendo mi esquina gigante allá atrás. ¡Qué genial! ¡Yay! Eliminamos a alguien. ¡No! Murió alguien. ¡No! Murió otro. ¡El tótem! ¡El tótem! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tengo el tótem! Se viene la última ronda ya para terminar. Ahora sí. ¡Ahí vienen atrás! ¡Apresuren! ¡César un botón! ¡Dios mío! ¡Dios! Está intensa la cosa. No sé si lo mencioné antes, pero la dificultad la tenemos en difícil. Se están muriendo todos. Somos unos noobs. Miren a ese allá arriba con su caballo campeando. No, qué ratita. No, los aldeanos que estaban aquí murieron. Esto es un caos, literalmente. ¡Yay! Creo que ganamos. ¡Sí! Ganamos la invasión. ¡Dios! Todos ganamos el logro. Esto está increíble. ¡Uh! Estuvo difícil. Pero lo pudimos conseguir. Los de arriba. Siguen bien, que es lo importante. Así que se pueden seguir reproduciendo. Ahora sí, en lo que estábamos. En la granja de hierro. Pues parece ser que ya tenemos los seis módulos listos. Bueno, realmente hay cinco, pero ya están ahí construyendo el otro. Así que me voy a adelantar para ir a por la lana. ¡Qué rayos es esto! ¡Dios mío! ¿Qué están haciendo aquí? Nos encontramos en el día 27 del juego. Y quería decirles que por fin hemos terminado de colocar todas las camas en los módulos. Este de aquí sería el último. Última camita justo ahí. Yo creo que ya todo mundo o la mayoría saben qué es lo que sigue. Y es esperar a que esta granja de aldeanos esté al máximo. Así que me voy a encargar de llenar todos los módulos. Por cierto, ya están terminando mi skin. Miren, les está quedando bien genial. Eso sí tiene los ojos muy arriba. Me veo un poco extraño. Los ojos son más abajo, pero está quedando bastante bien. Les he visto que ya tengamos a todos los aldeanos. Eso va a ser un poco tardado. Iré a agarrar lo que tenemos allá enfrente y creo que con eso ya estaríamos sobrados. Tengo que hacer que estos cultivos estén al máximo. Para que los aldeanos empiecen a producir todavía más aldeanos más rápido. ¡Alguien me trajo una manzana encantada! ¡Qué god! ¡Hola! Ya terminaron el lobby gigante. ¡Dios! ¡Qué god! Si obvio le esto fue hecho por Dragonix. Y si obvio también le esto le podría mandar un saludo a todas estas personas. Un saludo a todas estas personas. Espero que estén muy bien. ¡Dios mío! ¿En qué momento hay tantos pollos aquí? Bueno, al menos la gente no va a morir de hambre nunca más. ¡Yay! Ahí vamos. De poco en poco. Vamos a hacer que esta ganja quede tochísima. Chequen si lo que hicieron aquí los del servidor. Pusieron un hueco para que la gente se mate. Son terribles. No, ahí va alguien. ¿Va a ser Water Drop? ¡Se murió! Lo voy a intentar yo. Tengo Totem de la Inmortalidad. No pasa nada. Ahí voy. Deseas de suerte. Una. Dos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Lo caí! ¡Vamos! Así me gusta. Increíble. ¡Yay! Al fin, después de un largo tiempo, ha crecido el último aldeano. Tenemos la granja cuátruple terminada. GG, amigos míos. Por fin lo tenemos. Ya están empezando a tener aldeanitos aquí. Ahora sí, tendremos una producción bien rápida. Doble aldeano. Miren eso. Están teniendo bebés ahí. Están teniendo bebés aquí. Otro bebé por allá enfrente. ¡Y un buen de bebés abajo! ¡Vamos! Ahora sí que funciona esto. Ya que tenemos todos estos aldeanos. Ahora sí, a esperar a que crezcan para poder subirlos a la granja. Estamos oficialmente en el día 40 del juego. No me lo creo. Y no me pregunten por qué, pero hay unas personas aquí picando un chunca entero. Este lugar está quedando increíble y ni siquiera hemos llegado a la mitad todavía. Voy a subir a todos los aldeanos a sus respectivas granjas. Y después de eso, subir unos zombies en la parte de en medio para que funcione. De hecho, miren, ya está ahí gente aquí trayendo aldeanos. Ahí tienen el primero. Bueno, vamos a terminar esta locura. Saludos, gente. Para ustedes pasaron unos segundos, pero en realidad pasaron un par de horas. Después de un buen ratote, por fin hemos terminado de construir las 6 granjas de hierro. Gracias a eso tenemos hierro infinito. La gente empezó a hacerse un pequeño trading hall también de este lado. Tienen protección 4 y rompibilidad 3. Y un montón más que están bien buenos. Cada vez este lugar empieza a tomar forma. Ya tenemos caminitos, un buen de construcciones bien extrañas. Y casas. Muchas casas en todos lados. Llegó la hora de hacer algo que todo el mundo está esperando desde hace muchísimo tiempo. Y es ir a eliminar la dragona. Lo vamos a hacer entre todos los que estamos jugando actualmente. Hay varias personas que se me adelantaron y ya me fueron a buscar los ojos de Ender. Así que ahí nos ahorramos bastante trabajo. Esta va a ser una masacre para la pobre dragoncita. Le vamos a llegar entre todos. No sé en qué momento pasó todo esto, pero un momento para otro día casi todos son full diamante. Debe ser por todos los aldeanos que tenemos aquí. Lanzamos el primer ojo. Para esa dirección. Vamos todo derecho. Jerónimo, salten todos detrás de mí. Parece ser que hemos llegado. Llegamos. Es justo acá. Hagan huecos. Llegamos. Hagan huecos. Dios, pero cada quien haga su hueco. Esto es una exageración. Estamos picando todos el mismo. No me lo creo. Ya estamos todos aquí atorados ahora. Somos unos tontos, de verdad. ¡Hala! ¿Y ese huecote? La gente ya está empezando a llegar. Están consiguiendo el logro. Tiene que ser justo acá. Sí, definitivamente es aquí. Llegamos. Hay personas aquí que ni siquiera tienen armadura como este. Vean, solo tiene un escudo y una espada. Literalmente no sé cuánto tiempo vaya a durar la batalla, pero creo que será muy fácil. ¡Entren todos! ¡Entren! ¡Entren al portal! ¡Todo listo! ¡Sin miedo al éxito! ¡Entren de una vez todos! ¡Con cuidado! ¡No se vayan a caer! ¡No hay que ser tontitos tampoco! ¡Ahí vienen todos agachaditos, pero seguros! Las personas son bien rápidas. Hay unos que ya están empezando a subir. Es más, creo que ya reventaron todas las estrellas. Ahí está la dragona allá arriba. Ya la vi. ¡Ahí viene abajo la dragoncita! ¡Todo el mundo le está disparando! ¡Yo! ¡Esta es una locura! ¡Somos un montón contra ella! ¡Cómo se pueda! ¡Cómo se pueda! ¡Oh! No sé qué fue el último golpe, pero ahí cayó. Aniquilamos a la dragona en dos minutos. Quiero ver si puedo agarrar XP para reparar mi pico. ¡Ah! ¡Nos morimos todos! ¡Cuidado que se matan! ¡No! ¡La gente está muriendo! ¿Pero qué está pasando? ¡La gente se está matando! ¡No! ¡No! ¡Ojito! Estos pantalones de protección 1 y rompibilidad 1 me los quedo. Estos ya no los necesito. ¡Somos todos unos rateros! No sé quién tiene el huevo, pero pásenlo aquí. ¡Yay! Hay personas que ya están empezando a ir por las elitras. Yo creo que igual voy a ir a por un par. ¿Por qué no? ¡Hola! Y ahí tenemos una N-City. La primera. ¡Qué rápido! Esta de aquí no tiene barco. Así que nos podemos ir a otra. ¡Ahí tenemos barco! Pero alguien ya se nos adelantó y se estarán agarrando las elitras. Esas no nos van a servir. Tenemos que ir a otras. Es más, ya hasta aquí hicieron un puente. No, hay gente en todos lados. Si no agarramos elitras, ahorita no agarraremos nunca. El Julián. Perdí mi full diamante por un rata. Espero que no haya sido yo. Me pasé. Pues efesota, gente. Llevo un buen tiempo buscando unas elitras y no encuentro absolutamente nada. Así que me voy a ir al Overworld para poder conseguir una mejor armadura y herramientas. Después de eso creo que podemos regresar. Como se me rompió el pico, ya no podía seguir avanzando. Zona de Water Spa. Esta construcción no será terminada por falta de tiempo, pero valió la pena intentarlo. Dios, es que esto es una locura. ¿De qué tamaño iba a ser esto? Es una exageración. Este Trading Hold está bien loquísimo. Gracias a esos árboles gigantes que están en la parte de atrás, voy a farmear más de un cofre doble entero de troncos. Y los utilizaré para conseguir muchas esmeraldas y así poder tener las mejores herramientas en todo el juego y volver a la acción. Que casi no tenga absolutamente nada. Les aviso cuando tenga todos los troncos que necesito. Saludos gente, soy el Lobby Robo Narrador. En esta parte del video se muteó mi micrófono, pero no se preocupen, yo les voy a decir qué es lo que hice. De primero terminé de recolectar todos los troncos para llenar un cofre. Con la madera me hice un buen de palitos. Y esos palitos los utilicé para tradear esmeraldas. Las personas que vivían en esta base tenían una granja de hierro, así que me prestaron un poquito. De esa manera también podía tradear hierro por esmeraldas y así duplicar la producción de esmeraldas. Después de un buen rato de estar farmeando conseguí más de un stack de bloques. Me hice las herramientas faltantes de diamante. Y con todas las esmeraldas que conseguimos empecé a tradear todos los encantamientos del juego. Chetamos la armadura, chetamos las herramientas. Y cada vez que me quedaba sin XP iba de nuevo a tradear con los aldeanos para así tener de nuevo. Después de un buen ratote de estar jugando conseguí todo esto que están viendo. Después de esta parte estaba muy cansado así que me fui a dormir. Estamos en el día 66 del juego. Y como se los dijo el Lobby Robo Narrador. Oficialmente tenemos un buen de herramientas muy buenas incluyendo una armadura poderosa. Con todo eso ya llegó la hora de ponernos full nederite. Que muchas personas ya están así excepto nosotros. Hay que ver si podemos solucionar uno de los problemas más grandes que tenemos en este servidor. Y es el de no tener comida. En la parte de aquí arriba estas personas tienen aldeanos sumamente tochísimos. Miren este, esmeraldas por zanabrias de oro. Le voy a comprar un buen. Ya por fin con todo esto vamos a poder sobrevivir lo que resta de los días. Dejamos todo lo que no nos sirva. Y ahora para poder minar esos escombros ancestrales vamos a necesitar muchas camas. Y por cierto no lo mostré pero mientras nos estábamos chetando. Chéquense todo lo que construyeron en la parte de aquí afuera. Incluso tienen una oveja rosa natural. Están bien rotos. Solo vean ese edificio. Estas personas están muy locas. Hacemos tijeritas. Y ahora nos ponemos a farmear lana. Para tener muchísimas camas y así pueden minar esos escombros. Y ahorita que lo pienso. Porque en vez de estar rapando ovejas ¿por qué no mejor le pido a alguien? Yey. Este crack me dio un buen de lana. Muchas gracias. Eres un capo. Esta otra persona que está aquí igual me quería dar un buen de lana. Y chéquense todo lo que ha hecho por acá. Está bien cool. Tiene nuestra cabeza en gigante. A ver revisamos. Y tiene muy buena lana. Me sirve. Muchas gracias capo. Con todo esto yo diría que ahora sí ya tenemos lo suficiente como para poder ponernos full nederite. Cada vez que regreso a la base principal siempre ha cambiado un buen. Solo chéquense eso. Tenemos un Spider-Man ahí. Un Golem creo que de cobre. Pixel Arts en ciertas partes del mapa. E incluso mejoraron el portal del nether principal. Me acabo de dar cuenta. Qué God. Se nota que hay un buen de personas tryhards jugando por aquí. Solo vean cómo está esto por fuera. Parece un mundo 100% anárquico. Soy de los pocos que no están full nederite y que no tienen elitras. Las personas ya se adelantaron. ¡Hola! Este de aquí me regaló algo. Unas elitras. Qué buena onda capo. Muchas gracias. Olvídenlo pues ya tenemos elitras. Qué buena onda. Aunque eso sí me siento un poco sucio sobreviviendo de lo que me regala la gente. Así que capaz voy a buscar otro par de litras y se las devuelvo. Simplemente las comé prestadas. No sé cuántas camas deberíamos tener. Pero con estas deberíamos estar sobrados. Para minar los escombros. Nos vamos a tener que ir bien lejos porque seguramente ya está todo bien looteado por aquí abajo. Por aquí no se ve que haya rastro de gente. Será un buen lugar para lootear. Yo diría que ya todo el mundo sabe cómo se minan escombros ancestrales. Nada más hacemos un túnelzote súper largo. Ponemos una cama. Explotamos. Y con eso deberían de salir. ¡Yeah! Aquí tenemos los primeros. Necesitamos 16 en total. Llevamos 3. Yo les he visto cuando tengamos todos. Nice. Ahí salió otra mena. Estamos teniendo bastante suerte. Otra de 3. ¡Yay! Tercera mena si no estoy mal. ¡Ufa! Ahí tenemos la cuarta mena arribita escondida. Nada más era 1. Pero me sirve. Esta de aquí sería la mena 5. La verdad es que ya ni me acuerdo. Pero llevamos 9 escombros. Más de la mitad. Escombro número 10. Y con este 11. Más el de al lado. 12. No me lo creo. Estamos en racha. Nada más estamos a 4. Eso sí. Ya casi no tengo camas. A nada. Estamos a nada. A dos escombros. Solamente les tengo una mala noticia. Esta de aquí es la última cama. Lo bueno es que aquí tenemos gente esclava que me puede dar un buen de camas. ¡Qué suerte! Voy a empezar a explotar camas donde sea. Pero las voy a empezar a explotar. ¡Aleluya! Al fin conseguimos los escombros restantes. 16 en total. Lo siguiente que necesitamos es bien fácil. Oro. Mucho oro. Alguien por aquí en algún lugar debe de tener oro. Pues me dieron pepitas. Si lo caliento en el horno creo que me da lingotes. No estoy muy seguro. ¡Guía de lingotes! ¡Qué genial! Vamos a empezar a calentar los escombros también de una vez. Ponemos eso por ahí. Eso por acá. Y tenemos 4 lingotes de nederite. Ponemos eso por acá. Nos quitamos la armadura. Y la hacemos toda de nederite. ¡No! ¡Me hice una asada! ¡Soy un bobo! ¡No lo puedo creer! ¿Qué acabo de hacer? ¡200 de IQ desperdició un lingote! ¡No me lo creo! ¡Qué mala suerte! ¡No me lo creo! ¡Soy un tonto! ¡Me hicieron falta las botas! ¡Ey! ¡Qué mal! Aquí ya me están regalando escobros ancestrales. Está bien. No me quejo ya. Con esto estoy bien. ¡Yeah, yeah! Amigos míos. Ahora sí. ¡Full nederites! ¡Yeah! Lo conseguimos. Tarde pero lo conseguimos. Aquí tenemos ya otra garanja de hierro. Ya tenemos un montón en todo el mundo. ¡Nah! Este mundo está quedando sumamente épico. No me lo pueden negar. Para llevar menos de 100 días creo que lo estamos haciendo bastante bien. Hay que encantar estas cosas con irrompibilidad 3 y reparación. Ya saben cómo lo hacemos para conseguir esmeraldas. Está fácil. Elitras con irrompibilidad 3 y reparación. Ahora para devolver las elitras que me prestaron necesito cohetes. Aquí construyeron esta granja de mobs. Vamos a checar si tienen pólvora por aquí. Pues como ven que no. Me tendré que quedar AFK unos cuantos minutos. Ya pasó un buen de rato desde que me quedé AFK. Espero haya funcionado la granja. ¡Yay! Funcionó. Tenemos un buen de pólvora. Falta lo más importante. La caña de azúcar. ¡Yay! Aquí tienen caña de azúcar. ¡Qué suerte! No voy a hacer cohetes de nivel 3. ¿Por qué no? Tenemos mucha pólvora. Vámonos. Salen. Acá tenemos en City. Y con un barco en la parte de aquí enfrente. Hay que ver si está looteado. Pues no. Ahí están las elitras. Qué genial. Ya podremos devolver las que nos prestaron. Estas cosas se ven buenas. Me las voy a llevar por si alguien las quiere. Cualquier cosa que sea prometedora. Me la voy a ir llevando. Ojito. Que tenemos otro barquito. Con todo lo que tenemos en el inventario creo que es más que suficiente. Ya nos podemos ir. Si no estoy mal, esta es la persona que me dio el par de elitras anteriormente. Así que se las voy a devolver. Y también tengo otro par extra para regalar. Voy a regalar varias de las cosas que haya encontrado por si alguien las quiere. Que agarren las elitras el mejor en 3, 2, 1. ¡Ahí fueron! ¡Ahí fueron! Tras todo lo que hemos hecho ahorita llegó la hora de hacer algo que siempre he querido hacer. Y es raidear unas trial chambers con otras personas para ver qué tan poderosas son. Si no estoy mal, mientras más personas en las trial chambers, más enemigos se generan. Así que hay que ir a comprobarlo a ver si es cierto. Estas personas que están aquí saben dónde están las trial chambers. Así que seguiremos para ir a lootearlas. Let's go. Vámonos. Parece ser que aquí tenemos la primera. Hicieron esta columna de cobre súper gigantesca. Necesitamos tomar una botella de Bad Omen para que se ponga más intensa la cosa. Esta es de nivel 5. Ya estamos los 4 aquí adentro. Así que vamos a tomarla. Que sea lo que la vida quiera. Desaparcen los enemigos y se generan más fuertes. De momento la cosa está fácil. Sí se generan unos que otros enemigos tochísimos, pero creo que eso es normal. ¡Hola! Salen un montón de recompensas. Eso no me lo sabía. ¡Qué loco! Creo que por cada persona sale otra recompensa. Una recompensa. Dos. Tres. Y cuatro. Pensé que este lugar iba a estar difícil, pero realmente está muy fácil entre todos. Pura porquería nos está saliendo. Vayamos a las siguientes salas, donde seguro va a estar más intensa la cosa. Dame algo bueno, por favor. Llave, confío en ti. Manzanita de oro. Zanahorias. Está bien, me sirve. Esperemos este nos dé cosas buenas. Yo me encargaré de los esqueletos de aquí. ¡Hay mucho silver, fichita! ¡Es una exageración! ¡Hala! Un buen de llaves ahí. ¡Qué suerte! Tenemos un buen de llaves. ¡Qué locura! No me lo creo. Más llaves. ¡Qué locura! Estamos rotísimos. Mínimo alguien le tiene que tocar el mazo. Cuatro oportunidades para cada quien. Todos tienen una oportunidad de abrir uno de estos cofres. Hay que ver qué me toca a mí. ¡Uh! Manzana encantada. No es el núcleo pesado, pero me sirve. ¿Manzanita? Nada, también. Estos lugares son enormes. No me lo creo que te quedan más salas. Ojalá consigamos más llaves. ¿Qué salió de este lado? Uh, creo que llaves. ¡Qué suerte! Llegó la hora de abrir otro cofre. A ver qué es lo que nos sale. Empiezo yo. Un disquito, pero nada bueno. ¡Oh, el núcleo! Le salió al farex el núcleo. ¡Qué suertudo! ¡Qué grande! ¡Hola! Otra sala todavía. Y esta tiene un buen despawn. Es una exageración. Solo miren cuántos esqueletos hay. ¡Qué pasado! Sí se nota mucho la diferencia de cuando vienes a este lugar solo y cuando vienes acompañado. Aquí salió comida. Allá arriba salió más comida, si no estoy mal. Y ahí salieron llaves. Pues cada quien ganó otro intento más. Abrimos. ¡Plantilla! Justo la que necesito. Es la que le quiero poner a mi armadura. Si no estoy mal, ya no quedan muchos cofres por abrir. A ver qué me sale. Nada, pura basura. Parece ser que eso fue todo en esta Strayal Chambers. Pudimos conseguir un núcleo, una buena plantilla para mi armadura y muchas manzanas encantadas. Vayamos a la siguiente. Les voy a poner la parte en la que abrimos los cofres. Sigamos a estas personas. Ellos saben dónde hay otra. Yep, efectivamente es en esta marca. Llegó la hora de lootear otra. ¡Sin miedo al éxito! ¡A pelear de nuevo! Otra plantilla. Manzanita encantada. ¡Hola! Otro núcleo. Ya tenemos dos. No me lo creo. Esta es mi última llave. Y no me salió el núcleo. La vida no nos quiere. Tengo que hacer que todos estos spawns se transformen para que el loot sea bueno. Nice. Más llavecitas. Y todavía más. Tenemos un buen de oportunidades de nuevo. Siguiente cofre. ¡Al fin! ¡El núcleo me salió! ¡Vamos! Ya tenemos tres. No me lo creo. Ya por fin me voy a poder hacer el mazo. GG's, gente. Chéquense lo que tenemos en el inventario. Esta es mi última llave. Ya tengo lo que necesitaba, pero vamos a ver qué sale. Pues bueno. Otra plantilla. Perfecta para mí. Me están informando que hay una Ancient City aquí cerca. Así que ¿por qué no? La iremos a lootear también. Efectivamente. Hay una Ancient City aquí. Vamos a lootear esto. Primer cofre. Hay buenas cosas. ¡Hola! Ornamento. Junto a dos manzanas encantadas. Chequemos los cofres de aquí atrás. Solamente que hay un chillador ahí. Hay que tener cuidado. Nada. Y nada. Este disco no lo tenía. Me lo voy a llevar también. Y Aspecto de Fuego 2 creo que me sirve. Hay que tener cuidado porque hay Wardens en todos lados. Solo miren cuántos chilladores hay aquí. Eso es una exageración. Otras dos manzanas encantadas. Hay un Warden molesto con alguien, pero quién sabe con quién. ¡Hola! Alguien se molestó con Muffin. Hay un Warden molesto con esta persona. ¡Huye! ¡Tienes que correr! ¡Corre por tu vida! ¡No! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡No me lo creo! ¡La plantilla de silencio en este cofre de aquí en la esquinita! Si no paso por aquí es que nadie lo agarra. ¡Dios! Esto está bien God. Las dos plantillas. Creo que esto no puede haber sido una cosa más épica. GG's, gente. Me están informando que hay un museo en el mundo. Y como yo tengo el huevo del dragón, se va a utilizar eso como exhibición. Y parece ser que el huevo lo vamos a tener justamente aquí. Espero nadie se los robe y que este desaparezca. También tengo un par de discos que creo que les pueden llegar a servir. Por si alguien los quiere. Se los voy a dar a esta persona. Y que él ya vea dónde ponerlos. En un rato regresamos al museo a ver cómo va. Tienen incluso un puerco aquí atorado. Pobrecito. Alguien me construyó una casita del árbol aquí. Todavía no tengo una. Me acabo de dar cuenta. Llevamos un buen de días vivos y no tengo casa. Casa del árbol dedicada a Bobby Romo. Para Bobby Romo. Muchas gracias, amigo. Te recordaremos por siempre. Estoy 100% seguro que este gatito antes no estaba aquí. Le quería poner la plantilla de expirar a mi armadura. Pero creo que será mejor ponerle la de silencio que es la más exclusiva. Solamente tenemos que multiplicarlas. Así que se las voy a dar a estas personas que tienen un buen de diamantes. Y que ellos lo hagan. Mientras tanto. Veré si puedo agarrarles aquí un poquito de lapiz lazuli. Para así encantar el mazo. Aunque necesito 5 niveles. En lo que multiplican. Voy a trabajar con estos pelones. Cosas randomes. Con tal de subir de nivel. Encantamos mazo. Y tenemos irrumpibilidad 3. Y densidad 4. Muy bien. Me sirve. Y ya también multiplicaron las plantillas. Muchas gracias. Voy a utilizar un material que nunca he utilizado. No sé si vaya a quedar bien. Pero confiemos. Fragmentos de amatista. Uh. Pues nos vemos muy extraños. Apenas sí se ve. Pero creo que nos vemos muy poderosos. Todos tienen colores completamente distintos. Eso me gusta. Él no. Él murió. Y por cierto. Solo chequense esta locura. Vean dónde estábamos hace un momento. Sin duda alguna. Esta es una casa sumamente épica. Solo vean esta locura. Está súper bien hecho. Tienen incluso toda una pesera súper gigantesca. De 3 pisos en la parte de en medio. Estas personas de verdad que están bien locas. Pobres aldeanitos de verdad. Necesito un arco. Ya que parece ser que nos vamos a enfrentar contra 20 weers al mismo tiempo. Hubieron personas que estuvieron recolectando esas cabezas. Así que sería una batalla muy épica. Encantamos arco. Y tenemos poder 4. Me sirve. ¡Hala! Acabo de dar cuenta que alguien me pasó un mineral de carbón. De los oscuros. Estamos reuniendo las cabezas weers que todos se han recolectado. Para ver contra cuánto nos vamos a enfrentar. Hay que colocar este bloquecito de carbón. Justo acá. Creo que sería bastante bien. Antes no teníamos absolutamente nadie. La gente estaba adelantada. Pero mírenos ahora. ¡Uuuh! Una armadura sumamente chetadísima. E incluso un mazo. Ya nos están trayendo las cabezas weers. ¡Hala! ¡30 cabezas tenemos! Esto va a estar muy intenso. Charmander construido por Froker. ¡Hala! ¡Un Charmander! ¡Qué bonito! Cómo me gustan los pixel arts. Quedan bien geniales en el mundo. Día 87 del juego. Y estamos todos completamente listos para enfrentarnos contra los 10 weers que tenemos aquí enfrente. Que sea lo que la vida quiera. Llegó la hora. A pelear contra los 10 weers. ¡Nadie se acerque! Esto va a estar fuerte. ¡Dios! ¡Son un montón! ¡No! ¡Se murió alguien! ¡Se murieron un montón! ¡Dios! ¡Son un montón! Está muy pasado. Ya murió demasiada gente. Y creo que no hemos ni eliminado ni uno solo. Si nos enfrentamos contra ellos separados es mil veces más fácil. Ahí va a caer el primero. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cayó el primero! ¡Tengo poca vida! Cayó el segundo. Muy bien. Hay que llegar a esta persona que no deja de huirla. Pobre. Tengo una idea. Con el mazo puedo eliminarlos. ¡What! Creo que le di a uno y le quité bastante vida. Alguien aquí tiene su casa. Y se la estamos rompiendo toda. Nice. Cayó otro. No le dejan de seguir a esa persona. Uf. Eliminaron otro. Muy bien. Parece ser que esos fueron todos, ¿verdad? Estuvo intensa la cosa. Murieron demasiadas personas. Oigan, miren. Este de aquí tiene una skin muy parecida a la mía. Pero como que está cabezón. Está un poco extraño. Como que es la versión Aliexpress o algo así. Igual se ve bastante bien. GG's. Aquí estamos los ganadores. Pues ya podemos colocar lo que es un faro full en la parte de aquí del centro del mapa. Estamos en el día 92 del juego. Así es. A 8 días de terminar esto. Me quedó un buen ratote AFK en la granja de hierro para así poder utilizar sus bloques para hacer un buen de beacons. Aunque por lo que veo en mi ausencia las personas se me adelantaron. Por aquí ya empezaron a hacerse un buen de beacons. Wow. Literalmente siempre que regreso a este lugar cada vez está mil veces mejor. Creo que exageraron un poquito con la cantidad de faros que pusieron aquí. Nah. Solo chequense esta locura. Este mundo está increíble. Y no me lo creo. Son unos ratas. Alguien se robó el huevo del dragón. Es que siempre tiene que pasar eso en algún mundo. Lo bueno es que aquí sigue la estrellita y alguien puso su mazo. Qué buena onda. El museo. Está increíble la verdad. Está chiquito pero está increíble. Vamos a dejar nuestra marquita como lo hicieron todos. De este lado casi no hay absolutamente nada. Así que será un muy buen lugar para colocar el faro. Aquí lo tenemos. Nuestro propio beacon. Hagamos una pequeña recapitulación de todo lo que se ha construido durante estos días. Creo que esto nunca había salido. Pero alguien construyó una pirámide en la parte de aquí atrás. Literalmente estamos al lado de la base y tenemos esta pirámide de este lado. No tengo ni la mayoría de quién la hizo. Pero la verdad es que está bastante genial. Acá dejaron los letreros. Puede ser que sea el dueño. Sí, aquí tenemos el nombre. Me gusta que hayan puesto caminos en todos lados. Eso hace que sea todo mil veces más fácil para ubicarse. Ahí tenemos al Spider-Man. Y mi esquina en gigante. ¿Qué se le hicieron desde los primeros días? Muñequito de nieve por aquí chiquito. Muñequito de nieve súper enorme por ahí atrás. Esta de aquí es de las últimas zonas que se actualizó. Y es la Granja de Hierro Nueva. Junto a banderas de países y un buen de tótem. Y figuras por aquí a los lados. Esta es de mis zonas favoritas. Esto es un Puff del Club Penguin. Hace mucho no veía uno de estos. ¡Qué tiempos! Blue Puff Club Penguin construido por Frocker. Golemcito de cobre. Carita feliz. Gatito negro. Hay tantas cosas que ni siquiera sé si me vaya a dar tiempo de ponerlo todo en el video. Incluso hay algunas personas que no lograron terminar sus casas. ¡Qué mala suerte! ¿Se acuerdan cuando antes solamente estaba eso? Solo chequense todo lo que ya han construido. Eso de ahí debería de ser un ocelote. Un pollito junto a una vaca encima. Casita por allá arriba. Casita rosa por aquí abajo. El Trading Hall. Muy bueno por cierto. Y la Granja Sextuple de Hierro por ahí. Seguramente me hacen falta un montón de cosas por mostrar. Pero es que este lugar es enorme. No me da tiempo de ponerlo todo. Esta zona de por acá. Muy pocos la conocían. Pero sin duda alguna es una de las zonas más tryhard. Tenemos Trading Hall. Una construcción bien tochísima. En la parte de aquí arriba. Y parece ser que el edificio que está aquí en medio es un parkour. No me lo creo. Es que esto es buenísimo. Chequense lo que tenemos aquí. La base de alguien que vive bien lejos. Aquí tenemos creo a los dos responsables. Este lugar está increíble. Granjita. Basecita. Y también tienen un parkour. Oigan pero ¿qué está pasando con los parkours? De la nada las personas empezaron a construir un buen de estos. Dios mío no sabía que los golems de hierro se podían pasar parkours. Entonces esto es algo completamente nuevo para mí. Y esta solo es una base. De muchas que seguro están ocultas. Se me acaba de ocurrir una cosa sumamente loca. Que todos hagamos un water drop al mismo tiempo. Y ver quiénes mueren en el intento. Esto parece una buena idea en mi cabeza. No sé qué tan loco vaya a ser. Ya estamos todos aquí arriba. O al menos los que se vayan a tirar. Voy a ir guardando mis cosas en el ender chest. Porque si me muero seguramente se las van a robar. ¡Tírense! 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 Ahí va la gente. Se están tirando. La gente está muriendo. Vayan sin miedo al éxito. Que sea lo que la vida quiera. ¡Uh! ¡Lo caí! ¡Vamos! Y en unas escaleras. ¡Qué god! No me lo creo. La gente no deja de morir. Dios mío. ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! Realmente este mundo lo dejamos bien épico entre todos. Fue difícil coordinarse. Hubieron muchos ratas. Pero aún así logramos hacer un buen mundo. Y llegamos hasta el final. Día 99 del juego. ¡Pueblo! ¡Ahí les van mis manzanas encantadas! ¡Que las agarre quien pueda! ¡Ahí va la primera! ¡La segunda! ¡La tercera! ¡Y la cuarta! Y ahora lo más importante. ¡Mimazo! A ver quién lo logra conseguir. ¡Fua! ¡Mimazo! Se nota que es el final, gente. Ya llegó la hora de terminar. Última vez que vemos el atardecer en este mundo. GG, gente. Lo conseguimos. Día 100 del juego. ¡Vamos! Muchas gracias a todos por haber visto el video hasta el final. Si les gustaría salir en uno de estos retos, no olviden dejar su me gusta y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chai! ¡Todo!